Para el próximo sábado se tiene previsto jugar la gran final de la Champions League en el barrio Miraflores. Según Luis Álvarez, coordinador de este torneo, la logística está lista para la clausura del evento. La final de la Champions League el próximo sábado la vamos a jugar Dios mediante a las 7 y 30 de la noche en el barrio Miraflores. Como preliminar de esta gran final estaremos echando unos partidos del torneo Biota. Los niños jugarán los preliminares de esta gran final. Todo está previsto, la premiación está lista, listos y prestos a cumplirle a los equipos y a la afición porque la afición también hace parte del torneo, hace parte de nosotros, nos acompaña y están muy atentos a que el torneo termine de la mejor manera. Álvarez asegura que hay un gran nivel deportivo en los jugadores del fútbol de salón en la ciudad. El torneo Champions fue un torneo, que le digo yo, con un altísimo nivel. Nosotros como organizadores, aparte de estar muy sorprendidos del gran nivel que hay en el fútbol de salón de Barranca de Armeja, pues nos pone muy contentos, porque vemos que el trabajo no se está perdiendo, que la gente lo está aprovechando al máximo. Y algo importante es que se están preparando, porque uno normalmente veía que los equipos, bueno, llegaban y vamos a jugar y vamos al picadito y ya no. Uno ya ve los equipos entrenando, preguntando por el teléfono que aquella jugada cómo es, que cómo se define, que si yo quedo empatado. A veces hay mucho interés y eso nos tiene pues muy satisfechos. Debido a la gran aceptación del microfútbol en el puerto petrolero, se están llevando a cabo paralelamente varios torneos en diferentes escenarios de Barranca de Armeja.